camina coño a ti te arreglan aquí o yo me quito el nombre camina y no mire pa los lados camina no es mujer mía no mire pa los lados coño hola buenas tardes como nos puedo ayudar mire señorita vengo a ver si me la pueden arreglar un poco que me lamentan en la maquinita que tienen ustedes que me la mejoren se pueden sacar otra boca lo que se puede hacer yo no puedo seguir muy cómico él siempre muy simpática parece una guagua por abajo y aquí aquí todo tiene solución que te quedes ahí esperanza te dije si no vienes te vas a quedar después de mi coño tranquilito todo el mundo aquí que nadie se mueva que está mirando usted mirando para el piso para el piso papi sólo que tiene que mirar entra esperanza esperanza tranquilita y tranquilita que mire para el piso caño hasta ahora muchachos mira para abajo no también es tanto esperanza 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 quítate tú el problema es que yo vengo para que me devuelvan a mi mujer el problema es que la operaron yo no vivo señorita yo no duermo yo 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 necesito que me devuelvan a mi grisito cuevaldo que basta si cállate la boca y ponte a tu posición señora una preguntita el doctor que me operó es casado 3 0 5 2 6 4 9 6 36 3 0 5 2 6 4 9 6 36